Aprendimos anteriormente lo que está escrito en la Gemara de Maseje Zucca, la página 49, la segunda columna, que en tres aspectos es superior a la Mibad de Geshe, de los actos de bondad, superior a la gran Mitzvah Etzedakah. Uno de estos aspectos era, ¿por cuánto que la Mitzvah Etzedakah tan solo se puede hacer con los vivos? Mientras que la Mitzvah del Geshe, tanto con los vivos, incluso con los muertos. Es por esto que todo lo relacionado con respecto a la sepultura de un difunto, de un muerto, es considerada parte de una gran Mitzvah de la Torah, un precepto positivo. También la persona estaría cumpliendo con Geshe, con los actos de bondad, y no solamente cualquier acto de bondad, sino con los más maravilloso, con el más maravilloso de todos, puesto que está escrito que este es el verdadero Geshe, el Geshe Shelemet, en el cual una persona cuando se encarga de hacer todo lo necesario con el muerto, nunca espera que él les retribuya nada a cambio, lo hace todo al 100% de Shenshamayim. Pues todo lo relacionado con ello, tal vez sea cargarlo, sacarlo de la casa para darle la sepultura, hablar el espé, el discurso fúnebre que se hace acerca del difunto, todo lo que se encarga de la Jebra Kadishah, todo esto es una gran Mitzvah. Todo eso lo aprendemos en la Torah, de la Perashah, Hayez Sarai, Vayijí, en lo cual vemos como nuestros patriarcas se esforzaron tanto para dar una sepultura y nos detalla tanto la Torah para cómo cumplir con esta Mitzvah del Geshe tan bonita, más que por encima de todas las otras. Esa Tashen que siempre tengamos motivo para estar contentos y poder cumplir Mitzvot. Mitzvah del Gero